En quina de trabajo por la región de las altas montañas, el gobernador del estado refrendó su lealtad y compromiso al trabajo y el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el mandatario federal presentara su mensaje sobre el segundo año de labores, el mandatario veracruzano dijo que se ha priorizado la atención a las zonas rurales, la población indígena y vulnerable con programas de sustentabilidad y cumpliendo las demandas de la Agenda 2030. Me encuentro en las altas montañas de la zona centro de Veracruz, esta región que tiene una población indígena en municipios como Zongolica, Texhuacan, Los Reyes, Atlahuilco. Luego está el programa de Sembrando Vida, que hace una función importantísima porque da una forma de vivir a la gente de aquí cuidando todos estos árboles que rodean esta bella región y dándole trabajo a la gente en viveros como este. Ya pasamos al vivero de Texhuacan, hoy me encuentro en uno de los viveros de Los Reyes y aquí podemos ver los diferentes tipos de árboles con el que se está operando este programa. Aseguró que tan solo con el programa Sembrando Vida se atendieron a 65 mil campesinos y campesinas que con recursos federales y estatales se están tecnificando el campo veracruzano. Leticia Silva, RTV, más noticias.